Bueno, yo creo que la grandeza de Dani se ve que después de tantos años, y espero que dure muchos más, venimos aquí y honramos su memoria. Yo creo que para todo el que no lo conociera, para mí estaba en el filial y para mí era un gran ejemplo, era un gran ejemplo de profesionalidad porque lo veías después de cada entrenamiento, que iba al gimnasio, que se preparaba, que se cuidaba, que era un líder dentro del vestuario porque todos los compañeros lo respetaban y al que no lo conociera, pues bueno, eso era Dani Harke, yo creo que tenía ese don. Bueno, yo creo que quizás el caso de Marroca, yo creo que él también lo vería, porque Marroca creo que lleva nueve temporadas también en el club y yo creo que es uno de los que quizás sí lo conocería, pero es verdad que muchas veces cuando vienen compañeros de fuera, que sobre todo que vienen fuera de Europa, de jugar en otro sitio, así que te preguntan y le comentas y la verdad que la historia yo creo que emociona porque es para emocionarnos. Bueno, fue un tema que comunicó el club y se comentaba que lo podría, si se volvía a utilizar, que lo podría llevar un canterano y yo creo que ya me pronuncié al respecto, yo creo que si por situaciones se tuviera que volver a utilizar ese dorsal, tiene que ser un privilegio muy grande para esa persona poder llevar ese número, porque es un número único y especial, y lo más grande que tendría que hacer es honrar la memoria de Dani de la mejor forma posible, y yo creo que un canterano lo pudiera llevar tiene que ser un grandísimo privilegio para él si se volviera a llevar, que eso es algo que se comunicó, pero todavía no se ha dado la circunstancia de que por limitación de fichas se tenga que volver a utilizar.